Dime, ¿qué necesitas? Me enferma tener que pedir la clave del wifi a donde vaya. ¿Hablas de tener megas ilimitados en tu celular? Literal. ¿Sabías que se puede por solo 99 bolivianos? Agrega para toda la familia líneas adicionales con megas ilimitados desde 99 bolivianos a tu plan. Contratando todo en Tigo, ahorras. Tigo. Esta empresa está de guarda fiscalizada por el ATT.